Tres años después, la huella de violencia, represión y recuerdo de las detenciones arbitrarias por parte de la Policía de León permanece, mientras las disculpas públicas de autoridades fueron insuficientes. Así lo señalaron mujeres víctimas del 22 de agosto del 2020, quienes este viernes acudieron a la Plaza Expiatorio, junto con Amnistía Internacional, para recibir las disculpas públicas de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y el secretario de Seguridad, Mario Bravo. El reporte se realizó este jueves en los separos de la Dirección de Seguridad de la calle Abril, en la colonia Purísima Concepción. El acompañamiento hacia mujeres que decidieron interrumpir su embarazo parece ser una tarea sencilla, pero requiere trabajo comunitario, preparación en materia, salud psicológica y tiempo. Este movimiento nació a partir de las necesidades de las propias mujeres y también de aquellas que fueron detenidas por abortar. June ha sido acompañante de abortos en Guanajuato durante siete años y forma parte de la red de acompañantes del Bajío. Las Libres fue la única organización que llevaba a cabo los procesos legales de las mujeres que fueron detenidas por abortar.